Muchos de los marcos teóricos usados actualmente en inteligencia artificial están basados en modelos de la mente descritos por medio de fenómenos netamente neurobiológicos. Ahora, existe una nueva propuesta mucho más amplia llamada inteligencia artificial matemática que usa un enfoque multidisciplinario para simular la creatividad abstracta en términos de las capacidades cognitivas más fundamentales de nuestra mente. Aquí se integran resultados fundamentales de la creatividad computacional, la metamatemática, la lógica, la ciencia cognitiva, la física y las ciencias de la computación. Uno de los resultados más impresionantes obtenidos es la creación de una primera lista global con formalismos lógico-matemáticos de los mecanismos cognitivos más importantes que usa nuestra mente en la creación conceptual. Por ejemplo, razonamiento metafórico, analógico, generalización, particularización, fusión y substrato conceptual, entre otros. Para poder demostrar la factibilidad y completez de la lista anterior, se hicieron modelaciones computacionales y conceptuales de un agente artificial ideal global conceptual co-creativo, el cual usa los mecanismos cognitivos anteriores para crear conocimiento abstracto altamente complejo. En particular, se tomaron como banco de pruebas teorías matemáticas, desde las más elementales hasta las más complejas, y se hicieron implementaciones, tanto en programas computacionales como HEADS, como también especificaciones conceptuales abstractas para una amplia gama de teoremas y conceptos matemáticos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el teorema de Euclide sobre la infinitud de los números primos, también se generaron nociones tan elementales como la de función y polinomio matemático, hasta llegar a nociones tan sofisticadas como las categorías, los haces, los espacios anillados, y finalmente una de las nociones más avanzadas de la matemática moderna, el concepto de esquema abstracto en geometría algebraica. Estos resultados no solo tienen una aplicación potencial muy grande en las matemáticas puras, sino también en áreas como la física, las finanzas, la economía, la planeación urbana y el desarrollo sostenible, y cualquier otra área que requiera de un modelamiento matemático como parte de sus marcos teóricos. En particular, en Medellín, este trabajo tiene un potencial enorme en la construcción de modelos matemáticos más complejos para abordar problemas como la alta polución del aire de la ciudad, la optimización de su sistema vial, la creación de modelos teórico computacionales más avanzados para entender enfermedades coronarias, cerebrovasculares e hipertensivas. Aquí estaríamos creando una nueva forma de inteligencia artificial éticamente limpia, interactiva y cognitivamente inspirada que puede acelerar exponencialmente nuestra habilidad para resolver muchos de los retos más importantes de nuestra ciudad.